Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tomás. Hay cada vez más jubilados que tienen que trabajar y es una de las consecuencias del modelo económico de Macri. Lo que vamos a ver es, te diría que, testimonios que muestran de manera cruda cambios en la calidad de vida. Jubilados que antes tenían una vida más o menos cómoda, una jubilada que estaba en una casa, pasa a vivir en un departamento y a tener que sobrevivir vendiendo ropa y vendiendo artículos por catálogo. Y le empieza a ocurrir algo que es un fenómeno social, cuestiones que eran normales, por ejemplo, comprar plantas o arreglar lo que se le rompía. Ahora no lo puede hacer. Parece una estupidez, parece una estupidez. Seguramente vos decís del otro lado, bueno, no podés comprar una plantita. Parece una estupidez, pero vos sabés que tenés una abuela o que tenés tu vieja, vos sabés lo que significa tener en su balconcito una plantita a la cual le puede regar, con la cual puede hasta hablar. Vos sabés lo que significa tener una planta y no tener esa planta. No tener la posibilidad de comprar una planta. ¿Te imaginás cómo está esa gente? Son los ejemplos de los cambios en la calidad de vida. Y hay cada vez más jubilados que tienen, más de 70, más de 75 años, y trabajan hasta 8 horas por día. Hablamos con un jubilado que trabaja a la mañana, trabaja a la tarde, para tratar de sobrevivir. No puede dejar de hacerlo porque tiene que pagar el alquiler, la comida, algunos medicamentos. ¿Y sabés lo que le llamaba la atención a él, que no le pasaba antes? Que en las reuniones tiene el fin de semana cada vez a menos familiares, porque tienen menos comida para compartir. Vemos el tablado. Omar, ¿cómo es para vos trabajar ya siendo jubilado hace un tiempo? Y ya lo hice una normalidad, porque si dejo de trabajar, no, no. No pagamos impuestos, no hacemos nada. ¿En qué consiste tu trabajo? Y soy portero, estoy en el jardín y así paso el día. ¿Trabajás de lunes a viernes? ¿En qué horario? ¿Cómo es? Sí, de lunes a viernes. De 7 a 12 y de 4 a 7. ¿Cuántos años tenés? 79 y 10 meses. Me tuve que mudar porque no podía mantener la casa. Me mudé acá al departamento. Me comí los ahorros que me habían quedado de la diferencia de la casa al departamento. Y ahí tuve que empezar a vender venta directa, se dice. Vendo productos bagués, perfumes, desodorantes, cremas, ropa. Horacio, ¿cómo es tu vida hoy como jubilado? En realidad sigue prácticamente como cuando estaba en actividad. Debo seguir trabajando. ¿Y cómo es para vos trabajar 8 horas por día, tener este tipo de trabajo, aún ya teniendo 79 años? ¿Esperabas que pase esto? No, no, no. Yo pensaba estar pescando. Ahora es imposible. Si nos vamos de paseo, no pagamos los impuestos. Ya solo con las expensas se me va a dar la mitad de la jubilación. La otra mitad tengo que comer, pagar impuestos. ¿Qué trabajo haces? Yo hago refrigeración, tanto en aire acondicionado como en heladeras familiares. ¿Cómo vivís ser jubilado y seguir trabajando en medio incluso de esta crisis económica? Y realmente es bastante frustrante. ¿Tenés pensado por cómo está la situación, seguir trabajando? Tengo que seguir, no es que tengo planeado. Ahora la carne era una prueba hace un año y medio. Y empecé a comer cosas que me aumentó de peso, arroz, un poco de fideos. Hay cosas en mi casa que no puedo arreglar porque no tengo la plata. Echar vacaciones, bajar la frecuencia de reuniones con amigos. A mí me encantaban las flores, comprar flores, plantas para el balcón. Ahora no lo puedo hacer. Lamentablemente también mi trabajo ha decaído bastante en la actividad. Yo, por ejemplo, el mes pasado hice dos servicios, nada más, en todo el mes. Ahora, desde tres años a esta parte, no se puede llegar a nada. Yo no esperaba lo que estaba pasando. Gracias a Dios yo comparto la habitabilidad de la casa con mi hija y mi hierro, mi nieto. Y bueno, yo se encargo de gran parte de los gastos del mantenimiento de la casa. Si no, sería imposible para mí mantener la propiedad.